Maxi, bienvenido a Cochabamba. Feliz año. De entrada, ¿cómo le queda la manzanera? Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, contento con esta oportunidad. Una nueva oportunidad que el lado de viento mareó las puertas. Así que, bueno, muy contento de seguir en el fútbol boliviano. Así que, con la misma gana, la verdad que es un año nuevo. Así que, bueno, con ganas de conocer a mis compañeros, el cuerpo técnico. Y, bueno, ya ponerme a disposición para hacer una buena preparada. Aire nuevo, año nuevo, casaca nueva. Se te ve totalmente renovado. Sí, la verdad que sí, como decimos, año nuevo. Club nuevo, pero, bueno, así que predispuesto para lo que viene. Muy agradecido a la gente nacional de Potosí, que viví dos años muy lindo. Así que, bueno, siempre uno tiene que ser agradecido. Así que, bueno, estoy muy contento y, bueno, con muchas ganas de tener un buen año. Y, sobre todo, de poder lograr esa clasificación a la Copa Sudamericana. Las metas no son tan distintas, ¿no? Las metas, está Sudamericana, está como para pelear también la gente. La verdad que sí, va a ser un partido muy difícil. Faltan mucho para ese partido. Pero, bueno, tenemos varios días para hacer una buena pretemporada. Conocerme con los compañeros, con el cuerpo técnico. Y, bueno, siempre la mejor predisposición. Y con la humildad y con el sacrificio, yo creo que se logran cosas. Así que, estoy muy contento de estar acá. ¿Qué te convenció más? ¿Cómo? ¿Qué te convenció más que todo en ese sentido de seguir en Bolivia? El interés, más que nada, que tuvo la gente de los de Vintos. Marcelo, que vino a recibir, que siempre, en todo momento, quiso contar conmigo. Y, bueno, eso también es importante. La decisión familiar también. La familia, el año pasado, nos la pasó de la mejor manera en Potosí. Por el tema de la altura. Sobre todo por los niños. Pero, bueno, gracias a Dios, se dio esta oportunidad. Así que, bueno, muy contento de seguir acá en el fútbol boliviano. ¿Cómo estás viendo ahora a tu nuevo equipo? ¿Vas a tener un compañero también en Nacional que se va a incorporar a la universitaria? La verdad que sí. Nada, tiene un plantel. ¿Vas a la neta de por tres? No, ahí sí. Recién me entero. Recién me entero que cuando dejé el avión, que, bueno, como que ya tiene cerrado a Tommy. Un goleador importantísimo en el área, sabiendo lo que significa. Y, bueno, eso es importante. Que se pueda incorporar al equipo. Todavía no sé si ya es real, pero, bueno, si es así, muy contento porque uno lo conoce de memoria. Y, bueno, ojalá que sea de la mejor manera para conocernos con los compañeros. Y, bueno, la misma humildad de siempre que nos trajo hasta acá, seguir así. Y, bueno, siempre a predisposición del lugar que me toque estar. ¿Se conocen de memoria ustedes? La verdad que sí. Con Tommy jugamos dos años. Igual es un jugador importante en el área, goleador. Y, bueno, acá el equipo tiene grandísimos jugadores. Por algo lograron lo que lograron el año pasado. Así que, bueno, muy contento de estar acá. Y ahora a la concentración es a reencontrarme con los compañeros para conocernos. Y día a día ir afianzando todo para lo que viene. Otra misión importante, creo más, es empezar a ganar más gente, ¿no? Sí, una linda ciudad, un lindo equipo. Una nueva oportunidad. Y, bueno, así que muy contento de estar acá. La primera vez acá en Cochabamba, en lo personal. Así que muy contento de seguir acá en el fútbol boliviano. Y yo soy un agradecido acá a la gente de Bolivia que quiere contar con uno. Y, bueno, lo que logré el año pasado, uno tiene que superarlo. Y, sobre todo, con humildad y con trabajo. ¿Qué va a significar para ti enfrentar a Nacional Potosí por Copa Max? Sí, es difícil, difícil porque fútbol es ese partido. Pero uno es profesional. Es profesional. Hoy me debo la camiseta de la U de Vinto. Siempre, como te digo recién, agradecido por estos dos años que estuve en Nacional. Pero hoy me debo esta camiseta. Y uno tiene que ser profesional y dejar todo como tiene que ser. Y en los equipos que he estado siempre he sido profesional en todo sentido. Tanto adentro como afuera de la cancha. Así que eso es lo que hace a que uno sea gran persona. ¿Se celebrarán los goles a Nacional? ¿Cómo? ¿Se celebrarán los goles y marcas en el equipo? Y la verdad que, bueno, uno se verá en el momento. Pero va a dejar todo adentro de la cancha. Y si me toca convertir, celebrarlo con los compañeros. Pero siempre lo importante acá es lo grupal. Lo grupal y prepararnos para ese partido. Pero antes va a estar el arranque del torneo. Que nos toca rivales difíciles. Así que tenemos que estar preparados para eso. Para llegar a la mejor manera de ese partido de la Copa Sudamericana. ¿Cómo estás viendo ese grupo que les tocó, Maxi? Rival duro. Rival duro. Alguared independiente. Guavirá también. Así que son rivales que se hacen muy fuertes del local. Pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar la localía. Y desde ahí, bueno, como te decía. Conocerme con los compañeros. Afianzarnos, ¿no? Y hacer una buena pretoporada que es clave para lo que viene. ¿En lo personal te gusta el torneo seriado o el torneo largo? ¿Cómo lo ves? No, no tengo problema. He jugado los dos. El torneo más corto y el torneo largo también. Así que bueno, el torneo largo te hace que tengas una regularidad todo el año. Que bueno, a veces es difícil. Pero bueno, el torneo corto lo tenés que aprovechar. Y sobre todo, mantener la localía y ganar los partidos locales. Y ir a jugar de igual a igual de visitantes. Sabiendo que hay un gran plantel. Así que bueno, como te repito. Conocerme con los compañeros. Y de ahí, cuando me toca estar dentro del campo de juego. Dar el 100% como tiene que ser. Ahora, ¿cómo estás viendo esa situación de favor de que sacaron un comunicado de que no iba a iniciar el fútbol? ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, la verdad que en esas cosas yo mucho no me meto. Eso queda en lo de favor, la decisión que tomen. Pero bueno, uno tiene que estar predispuesto para cuando arranque. El año pasado también hubo uno que otro inconveniente. Pero la verdad que uno no se tiene que meter. Tiene que trabajar, ser profesional. Y cuando se decida que arranque el torneo. Tiene que estar predispuesto para el arranque del torneo. ¿Cómo están las deudas como nacional? ¿Qué tiene la gente nacional? No, no, la verdad que bien. Bien, por suerte. Me quedaron a un mes, no más. Pero bueno, siempre la misma predisposición del equipo de poder tenernos al día. Y bueno, siempre agradecido a la gente nacional. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Gracias.